La justicia ha demostrado que Kuchy es inocente. Felicitar a los jueces, a todos en sentido general, la medida de coerción es una medida que Kuchy la va a cumplir, sabemos que él es inocente y la inocencia conlleva de que él se va a presentar dos veces por mes, va a firmar, todos somos garantes, los profesores, el ADP en sentido general, nos sentimos satisfechos y exigimos que se investigue realmente, porque ese niño no fue violado en la escuela, ese niño fue violado en otro sitio, y no en las condiciones que ellos plantean, ni que cinco dedos. Oye, pero en qué cabeza humana cabe que a un ser humano le pueden penetrar cinco dedos y más un niño, cuando eso determina inmediatamente un desgarramiento. Pero agradecemos a la sociedad, al magisterio, a los grupos sociales populares, su interés, su dedicación, la fortaleza en el cual apoyaron al compañero Kuchy. Esta es la primera etapa, vamos a seguir apoyando a este compañero, la fortalecete en la honestidad, la pulcritud de un ser humano como José Elías Jiménez Fortuna, que no solamente aquí va a demostrar que es inocente, sino en cualquier instancia donde sea posible, porque no solamente es un problema familiar, sino de valores de él y de su persona.